El vídeo de lo que ha pasado directamente a la batalla campal de Magrebis, directamente que han sembrado el pánico en una discoteca de Gerona. Atención a estas imágenes porque son imágenes, ya avisamos, son imágenes informativas, no tienen ningún otro fin, simplemente que la gente sepa lo que ha pasado en Gerona, veanlo. Atención a estas imágenes. ¡No, no, no! ¡No, no hay que luz por aquí! Pues ahí tenemos, amigos, imágenes muy duras, la verdad que los porteros directamente han recibido golpes por todos lados. Una violencia fuera de lo normal, señora Ruiz, y una violencia que simplemente porque no les dejaron entrar en la discoteca. Bueno, actos vandálicos los hay, no solo en Gerona, en todo el territorio español, y por eso están las fuerzas del orden, para mantener la paz y el orden. Pero vamos, esto no creo que sí sea llamativo, más allá que el origen de estas personas violentas, que los tenemos todos los días y no creo que sea algo a destacar. En cualquier caso, a lo que decía sobre la teoría de Nostradamus, sobre este caso si en Cataluña fuera el primer orden, hay muchos lugares europeos en los cuales son repúblicas ya, o sea que me parece que ya falla esa visión, porque si tenemos Bosnia, Herzegovina, Albania, Montenegro, son repúblicas islámicas o en el caso de Bulgaria, Montenegro... No, es Bosnia. Bosnia, Herzegovina, Albania y son repúblicas. Ya, pero Montenegro no. Montenegro no, pero en cualquier... sí, es una república, Montenegro es una república. Sí, pero no islámica. No, islámica no, me refiero a población, como alta población que es... Pero Montenegro no es... Sí, no, pero vamos a ver, pero Albania sí, en cualquier caso. Ya la idea de primera república falla. Otros países con población musulmana, muchos más que España y que Cataluña, pues tenemos a Alemania en primer lugar y tenemos luego a Francia, o sea que difícilmente, en cualquier caso, condenar los actos vandálicos que siempre es... Pero Bosnia no es una república islámica. Islámica no, pero que tiene la mayoría de su población islámica. Lo que dice Nostradamus de que Cataluña se va a convertir en la primera república islámica en Europa. No, de verdad que Nostradamus no es algo de... porque falla y siempre se ha querido ver más cosas. También dijeron que se ha acabado el mundo cuando hubiera dos papas. No se ha acabado el mundo y hemos tenido la situación de los papas. Y de Hitler, y de Franco, y de Napoleón. Sobre todo hechos consumados que entonces se intenta ver, que efectivamente intentó dar, pero adelantar, pero sobre hechos ya realizados, no sobre hechos futuros. Es decir, cuando ya han pasado se determina que sí. Si Nostradamus es del siglo XVI y hizo la... Me refiero que cuando ha ocurrido, por ejemplo, en ese mismo momento, Torre Gemelas, un hecho que es presente... Ahí habla Nostradamus, habla perfectamente de eso. O por ejemplo de Napoleón, habla directamente que nacerá un príncipe, no será príncipe, sino carnicero, nacerá cerca de Italia y de Francia y hará temblar a España, Italia e Inglaterra. Sí. ¿Y cuándo se ha visto eso que se ha formado? ¿Una vez que ya ha pasado el hecho? No, pero ¿cómo es el hecho? Si lo hizo 300 años antes de que pasara. No me estás entendiendo que interpretamos a Nostradamus cuando pasan los hechos, no con anterioridad. O sea, una vez que han pasado... Este señor lo está interpretando con anterioridad. Que ya lo sé, lo que te estoy diciendo es que cuando vemos... Es que todavía lo entiendo. No, no me estás entendiendo. Que cuando interpretamos que acierta cuando suceden los hechos. O sea, tú estás aventurando, o lo que dice la noticia, que es a futuro que Cataluña va a ser la primera república. Todavía no ha pasado ni pasará. Yo no hablo de Nostradamus, yo lo que hablo es de una realidad. Y es que eso está ocurriendo en España. Eso, eso. Y que no son chicos nuestros, son chicos de Jovenlandia. Y como no queremos ver la realidad, porque la negamos de manera sistemática, pues no entendemos lo que está pasando aquí, que ahí ya está pasando en Suecia, que está pasando en Bruselas. Y yo no quiero que en España sucedan estas cosas y que en mi tierra no se pueda salir a la calle o que yo como mujer no pueda pasear con los pantalones que me dé la gana o no quiero ver a chicos de Jovenlandia dando una paliza porque el problema que tienen es que vienen de culturas que son incompatibles con la nuestra porque además el concepto de violencia es diferente y aquí se creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y hasta que no entendamos lo que está pasando y lo que puede pasar y dónde vamos, yo creo que no vamos a poner ninguna solución y es hablar de las cosas clarito. Nada más.